¿Qué pasa si el futuro puede ser optimista? Bueno, si bien el futuro puede ser optimista, sin presente no hay futuro. Y el presente es un año en el cual me parece que los argentinos vamos a terminar arremangando, aunque vamos a parecer que andamos todos en musculosa de lo arremangado que vamos a estar. Desde la cooperativa vemos un año en el cual vamos a tener que estar pensando definitivamente en actividades mixtas, donde sigamos mirando los números en lo que respecta a agricultura. Nos parece que es fundamental tratar de especificar los insumos, de manera tal que cuando lleguemos a la cosecha seguramente el dólar va a seguir evolucionando como lo viene haciendo hasta ahora. Cuando nosotros miramos el valor de los precios de los granos es levemente positivo en campo propio y totalmente negativo en campos arrendados. Así que es un año donde se sigue imponiendo la prudencia y se sigue imponiendo la necesidad de hacer el control de la gestión, eficientizar todo lo que se pueda, apoyarse en los técnicos de la cooperativa que están capacitados y preparados para ayudarlo en esa gestión. Tenemos que ver cómo podemos tratar de convertir el maíz en leche, el maíz en carne. Gonzalo, preguntas cortas para respuestas cortas. ¿Puede seguir bajando la soja? A mí me parece que en la medida que Sudamérica le responda al mundo de que a pesar de estos bajos precios vamos a sembrar fundamentalmente en Brasil algo más y por lo menos en la Argentina lo mismo del año pasado, probablemente veo que pueda estar cayendo aún más. En el tema del trigo se necesita una reacción urgente del gobierno que permita exportar los 2 millones o 2 millones y medio de toneladas que van a quedar como remanente y bueno, si van a quedar 2 millones y medio de toneladas de la cosecha pasada y vamos a estar ingresando en 20 días más a la nueva cosecha de trigo, probablemente los precios de los trigos, al menos en el corto plazo, no sean alentadores. Así que por eso el productor ya conoce un poco de estas adversidades, pero creo que hay que mirar una vez más el tema de los costos y fundamentalmente los valores de los arrendamientos. Últimamente decía que el departamento de las colonias y castellanos fue de lo mejorcito que hubo en todos los departamentos de la provincia de Santa Fe. La perspectiva para, por ejemplo, maíz y trigo, ¿puede darse con un leve repunte o va a estar también caído en cuanto a la producción y en cuanto a los rindes? Yo creo que hasta que la máquina no entra al campo no podemos hacer futurología, pero sí mirando hoy el estado de situación de los cultivos nos parece que vamos a hacer una buena cosecha de trigo, tenemos una humedad para que los maíces que están implantados están muy lindos, los girasoles están muy lindos los que se han logrado implantar, que no es mucho lo que se siembra en nuestra zona, pero que están muy lindos y ojalá tengamos un maíz de primera en condiciones óptimas para que el productor que con mucho tesón y con no poco esfuerzo decidió sembrar maíz, pensando que cuando busquen hacer reservas ya por fines de diciembre o mediados de enero, el productor pueda estar convirtiendo, insisto, la necesidad de convertir granos en leche o granos en carne.